Buenas noches mis amigos, una vez más, les saluda Gallos y Animales, Juan Solano con ustedes. En la noche de hoy traemos un segmento más de nuestro programa, Honor a Quien Honor Merece. La persona agraciada de hoy, y la cual estará encabezando el segmento, el protagonista de hoy es Miguel Ovalle. Entonces, ¿qué tenemos para decir? Tenemos para decir a este señor que es uno de los galleros más respetables de nuestro país, poseedor de una de las razas más finas de gallos. Aparte de eso, dentro de lo que es los desafíos, en los diferentes coliseos de este señor, suele y es muy ganador. Los gallos de Miguel Ovalle son muy ganadores. Entonces, aparte de que como ser humano es una tremenda persona, es un tremendo ser humano este señor. Y hoy aquí en nuestro segmento especial se le rinde honor a este caballero, por su trayectoria como gallero, lo que ha alcanzado sus logros, sus metas y la fama que han adquirido sus gallos a través del tiempo. Se puede decir que este caballero posee animales que son muy buenos. El linaje de sus animales es tremendo, tremendo, muy buen gallero. Y podemos decir que prácticamente es uno de los mejores galleros que tiene el país, Miguel Ovalle. Bueno, hasta aquí nuestro segmento de hoy. No olviden suscribirse a nuestro canal y apóyennos para crecer. Se despide, gallos y animales, Juan Solano con ustedes. Hasta la próxima.